Buenos días, vamos a la inicio a la entrevista con Estela, el de abajo, de Estela Belleza. ¿Me oís bien? ¿Qué tal, Estela? Buenos días. ¿Cómo estás? Me cae el teléfono, pero lo voy a pasar aquí. Buenos días, ¿qué tal? Muy bien. ¿Y tú, cómo estás? Muy bien. Muy bien. ¿Me oís bien? Qué ilusión. Sí, está. Bueno, yo muchas ganas de hacer este directo contigo. Bueno, soy tu fan, no sé si lo sabes, pero soy tu fan. Voy a hacer una breve introducción por si alguien no te conoce. Eres Estela de abajo, trabajas y eres la directora de Estela Belleza, que es un centro que, bueno, lo fundaron tu madre y tu tía. Tú eres la directora, es la segunda generación que está en el centro. Eres una apasionada de la belleza y demuestras que eres una apasionada de las personas también. Lo trato que tienes con la gente, siempre intentando ayudar, intentando colaborar. Tranquila, no quiero que te emociones, ¿eh? Y, bueno, el tema de las redes sociales, eres un ejemplo para cualquier profesional que no sepa cómo gestionar las redes sociales. Eres todo un ejemplo, además te lo haces con muchísima naturalidad, con mucha espontaneidad, siempre intentando aportar, entreteniendo, informando, inspirando y ayudando a todas aquellas que se acercan a ti a pedir un consejo o una ayuda. Esta entrevista es un poco esto, ¿no? Intentar arrojar un poco de luz, un poco de ayuda a un sector que ahora lo está pasando mal. Sí. Bueno, eres una persona muy inteligente, eres una persona además que tiene siempre las ideas muy claras y creo que tus consejos nos pueden ayudar a muchas. Ojalá. Y además hoy quiero felicitarte porque es tu cumpleaños, o sea que gracias porque el regalo nos lo haces tú. Muchísimas gracias, muchísimas felicidades. No, gracias, Esther. Un placer. Me estreno en los directos y, bueno, había dicho que no. No sé muy bien por qué, pero bueno, pequeñas barreras de esas también personales que tiene cada una. Pero como te gusta eso, pues afrontar todo, pues... Yo muy agradecida de que hayas dado ese paso. La primera pregunta que te quiero hacer es, bueno, tenemos los centros de estética cerrados, pero los negocios siguen estando abiertos, no siguen estando en marcha. Hay que seguir pagando a proveedores, hay que seguir pagando seguridad social, autónomos, una serie de gastos, alquileres, hipotecas. ¿Cómo gestionas tú tener el centro cerrado, pero cómo gestionas el negocio con esa situación? Fíjate que a mí personalmente lo que más me gustó fue la decisión del cierre, ¿no? O sea, eso fue como el primer batacazo dentro de los que vinieron después con esta historia. Pero realmente, claro, el centro cerra en servicios, ¿no? Como decimos, pero la gestión sigue completamente en funcionamiento, ¿no? Entonces, bueno, es cierto que ya teníamos un poco ese tema solucionado en el sentido de que todo el sistema de gestión lo tenemos con acceso seguro desde casa o desde cualquier lugar en el que podamos encontrarnos, ¿no? Entonces, yo puedo acceder a toda la información que necesito en cualquier momento y desde cualquier lugar que me encuentre. Entonces, todo eso sigue en marcha sin ningún problema. ¿Estás en contacto con clientas? ¿A lo mejor se han tenido que interrumpir el tratamiento? Claro, claro, por supuesto. Al final es eso. Es que todas las vías de comunicación, todas están abiertas. Lo único que no podemos es tocar. Todo lo demás sigue, claro. Todos los historiales, todo claro. Yo tengo acceso directo a toda la información. En ese aspecto, realmente, o sea, si lo piensas, ese problema ya no es problema. Bueno, ¿y lo están viviendo con tranquilidad las clientas? Pues de todo un poco, como la sociedad. Es una imagen, claro, pues como de cualquier persona. Altibajos, yo creo que la palabra o esa frase, ¿no? Es la que más se refiere a los altibajos y un poquito de todo. Un poco de todo. ¿Cómo motivas al equipo con esa situación y a distancia sin poder interactuar de forma, bueno, en persona? ¿Cómo les motivas con todo esto? A ver, pues estando en contacto lo máximo posible y luego al final, yo es que en eso, jo, que soy súper, súper afortunada. También me siento muy afortunada porque, yo que sé, están súper, súper presentes, súper involucradas. Entonces, pues estando ahí, ¿no? Pues igual que cuando estamos en forma presencial, ¿no? Al final somos un grupo de personas, cada una tiene sus complicaciones o sus problemas a lo largo de los días. Hay días que una necesita, pues más que la escuchen. En otros días, un abrazo que en este caso no puede estar. Entonces, bueno, pues entre todas, pues procurando llevarlo de la mejor forma posible. Pero es que en todas las circunstancias nos apoyamos. Yo es que estoy muy orgullosa. Eso siempre lo digo y eso es como a peloteo. Pero estoy súper, súper orgullosa de mi equipo. Yo creo que al final el entusiasmo se contagia, como que se va pegando. Y, jo, pues mira, cada vez somos todas mejores profesionales. Si trabajas mejor, consigues mejores resultados. Entonces, en ese momento que ya sientes como que ayudas, pues eso es que me engancha. Entonces, vamos, y deseando volver a trabajar, o sea, a lo mejor de todas, estamos. O sea, que al final es la actitud, ¿no? La motivación. Tanto tú como tus compañeras, es la actitud positiva, es la que os están manteniendo un poco motivadas y con... A ver, la actitud de mirar hacia adelante. También hay días que no hay pensamiento positivo. Entonces, todas nos hemos ido cayendo, cayendo y levantando. Pero es que es así. O sea, ¿no? Vamos a ocultar la pena. Al final es que este es un momento, o sea, es un momento de tristeza. O sea, realmente es un momento terrible. Si no nos pusiésemos tristes, o sea, no seríamos personas, ¿no? Es que se habla constantemente de enfermedad, los muertos. O sea, es que es terrible. O sea, la situación es terrible. Entonces, es normal, es normal flojear, pero es hacia adelante, hacia adelante. Con esa... ¿Y qué es lo que haces para... ¿Qué actividad o qué es lo que hace que te hace... Te ayuda a subir un poco la adrenalina y las ganas de la motivación? A ver, el trato con el cliente, el hablar con los clientes, los clientes en general, eso motiva muchísimo, porque ves las ganas, o sea, es que hay unas ganas de volver, ¿no? Entonces, claro, eso da como mucha... Dejo, pues que te pones muy contenta, ¿no? Es como un subidón que ver que la gente... O sea, primero que siguen ahí, que están como súper, súper presentes y siguen, pues eso, pues con consultas, preguntando cosas, pues eso, pues accediendo a través de cualquier medio, o sea, por redes sociales, por consultas a través de la web, llamadas de teléfono, o sea, la gente está ahí, o sea, como muy ahí. Eso motiva mucho, motiva mucho también el agradecimiento que sientes cuando les estás apoyando, ayudando en algo, ¿no? Entonces eso también da mucho subidón. La familia activa, o sea, estamos con nuestra familia, o sea, yo tengo hijos, por ejemplo, o sea, la posibilidad de estar con mis hijos y con mi marido. O sea, durante todo este tiempo, o sea, eso no lo tengo que hacer. Entonces eso también motiva, pues como te decía, el equipo, hay días que unas, yo que sé, pues que yo que he estado más flojilla o que he tenido pues las preocupaciones lógicas, sobre todo iniciales, ¿no? De, bueno, pues con el nivel de empresa y tal, y ves la actitud y la respuesta de todo el equipo, eso también motiva. O sea, sí, motivaciones hay. ¿Has creado alguna...? No, esta gente oigo. No te oía. Que motivaciones hay muchas. Hay que estar, pues eso, pues abierta a cogerlas, ¿no? ¿Te has creado alguna rutina diaria de trabajo? O sea, por ejemplo, un tiempo que dedicas a la formación, tiempo que dedicas a hablar con el equipo, tiempo que dedicas a hablar con las clientas, o consultas que te puedan hacer. ¿Te has marcado algún horario o, bueno, vas adaptándote al día a día? Hay cosas que están establecidas, como así muy claras, pues formaciones. Estamos haciendo mucha formación, o sea, con las casas cosméticas, reciclajes, reciclajes también a nivel de los equipos con los que trabajamos y, bueno, y otro tipo de formaciones también con el mundo empresarial. Entonces, eso está como ya... El resto de cosas, pues al final van surgiendo un poco en el día a día. Porque yo arranqué con las expectativas súper altas, pensaba que iba a hacer muchísimo, que me iba a dar tiempo, que iba a cerrar mil de esas que tenías ahí pendientes. Pero claro, es que el día a día lo complica. Ahí, un día me levanté, después estaba así y flojilla y tal. Un día me levanté y pensé, vamos a ver, o sea, porque estoy pensando que no hago nada. No hubiese podido hacer todo esto si hubiese seguido con mi vida normal. O sea, estoy haciendo mucho, muchísimo. La cosa es que no esté haciendo todo aquello que había previsto. Pero claro, es hacer mucho. O sea, si ya un poco he hecho hoy... Bueno, yo ya hablo un poco en mi caso, ¿no? Un poco de ejercicio cada día también, eso sí. Un poco de relajación también. Esas cosas. Mucha gente está aprovechando que ahora que tienen más tiempo, porque no tienen que desplazarse a trabajar, para arreglar los armarios de la casa, ¿no? Pero yo creo que eso también nos está permitiendo arreglar los armarios interiores, ¿no? Como personas y como profesionales. O sea, ¿qué enseñanzas o qué estás aprendiendo a nivel personal y a nivel profesional de este parón? Pues mira, que no puedo controlarlo todo. Entonces, eso es que te abre muchísimo los ojos. Al final, en el día a día, me preocupaba o me preocupo de muchas cosas que probablemente no van ni a pasar, ¿no? Y son cosas que son capaces de amargarte el día, a lo mejor. Y, sin embargo, resulta que luego puede venir algo para muestra un botón que se escapa de toda... Sí. ¿Sabes? Es que... Entonces, claro, pues eso, que no puedes controlarlo todo. Entonces, yo creo que eso es un... Es una gran lección. Y luego intentar, pues eso, pues aprovechar este tiempo para crecer profesionalmente, o sea, moverse, mover el culo, que dice mi querida Ivonne, que igual está por ahí, porque no me ha dado tiempo... No, no lo he visto, tampoco he ido mirando. Ni nada. Pues eso, aprovechar este tiempo para ser, pues, mejor profesional. Y, bueno, alguna estrategia que estés pensando para la vuelta, porque, sin duda, hay que aprovechar el tiempo con las circunstancias que tenemos, el contexto que tenemos, pero tenemos que preparar que las cosas van a cambiar. Esa es una situación que es un punto de inflexión y las cosas no van a ser como antes. Habrá que tomar una serie de medidas higiénicas a la hora de también controlar el aforo que puedan haber en los centros, nosotras, en el sector de la estética, y en cualquier otro sector. O sea, no, no, es un cambio que es para todos. Aparte de estas medidas higiénicas, sanitarias, que nos vamos a ver todos obligados a seguirlas, ¿estás pensando en el cambio de contexto a nivel económico, a nivel social, que esta situación va a provocar? Es decir, ¿estás creando algún tipo de estrategia para volver al centro de una forma reforzada? Claro, estamos pensando mucho en todas las parcelas que acabas de comentar. Ahí sí que hay un trabajo muy intenso en todo lo que se refiere al tema seguridad, es la prioridad absoluta, la seguridad de nuestra propia como trabajadores y la seguridad de los clientes. Entonces, aunque nosotros ya, pues eso, como centro médico estético, teníamos, vamos, integrados en nuestro día a día todas las medidas en cuanto a higiene, limpieza, desinfección, todo eso ya estaba, ¿no? Pero, claro, todas esas medidas hay que readaptarlas a la situación y en eso ser súper, 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 súper estricto. Porque la idea es que cuando volvamos, o sea, cuando un cliente vuelva a poner los pies en Estela, o sea, seguro al 100%, seguro al 100% y que sea capaz de relacionarse y de dejarse hacer. Entonces, todo lo relativo a esas medidas de seguridad, eso nos está llevando bastante trabajo porque estamos haciendo lo que preveemos que nos van a pedir más todos los añadidos que se nos ocurren. Luego, bueno, pues las novedades estaban previstas, tampoco, tampoco, personalmente, no me ha llevado que teníamos novedades a incorporar y esas novedades. Y luego es que no se sabe cómo va a cambiar realmente. Y hay mucha... Hombre, no lo sabe nadie, ¿no? No, nadie. Nadie tiene... Al final la actitud abierta, que es lo que tú estabas diciendo antes, ¿no? Todos estamos en la misma situación de incerteza, de incertidumbre, pero la actitud hace que esta situación de descontrol, o sea, el aceptar, la aceptación de que hay situaciones que están fuera de nuestro control, que no se pueden prever, que no se pueden planificar, pero esa flexibilidad y tener sus recursos de poder afrontar cualquier situación que pueda aparecer, que pueda surgir, es la que nos va a ayudar a tener, bueno, a resolver esta situación, ¿no? A volver a trabajar y, bueno, evidentemente, va a haber un impacto económico en todos, en esa situación. Pero, bueno, ajustar una serie de medidas en la que la actitud, ¿no?, con la que vuelves a establecer tu vida profesional, bueno, se mitigue o sea lo menos impactante posible. ¿Habéis pensado algunas medidas o estáis un poco a la espera de cuando esta situación se resuelva, bueno, ir adaptándose al día a día? No, ya están pensadas en las medidas, o sea, sí que, sí que, claro, ya estamos en contacto, pues eso, con proveedores de diferentes sistemas y creando una especie de situar cada medida, como, yo qué sé, ahí sí que, pero vamos, todo punto por, todo punto por punto en esas estamos. Y ahí. Nos estamos. O sea, que probablemente haya cosas de las que ya tenemos en mente y están casi cerradas que a lo mejor luego no se consideren necesarias o no se consideren obligatorias, pero vamos, nosotros vamos a hacer todo, todo y más, que tenemos que estar muy seguros los que trabajamos y muy seguros los que vienen, al final es por el bien de todos. Van a ser previsoras, ¿no? al final es esa... Claro, y no se sabe cómo van a cambiar las cosas, o sea, yo entiendo que se potenciarán también otros canales de comunicación, ¿no? Yo soy muy tarde de sentir, pero al final, ¿no? También un poco, ese es otro aprendizaje de estos días, ¿no? O sea, yo he tenido seguimientos que no son personales, o sea, que no en persona, personales sí, personalizados sí, pero quiero decir que no en contacto directo, así ya hacía muchísimos seguimientos, lo que nunca ha sido es muy partidaria de las consultas online sin conocer a la persona, pero conociendo a la persona y teniendo ya pues ese conocimiento exhaustivo que podemos tener nosotros de nuestros clientes, pues es súper, súper rálida la intención de hacer todos los seguimientos y revaluaciones y demás, hacerlos online, entonces ahí sí, eso me ha sorprendido, que se puede hacer más de lo que ni de lo que yo. Pero si podamos seguir haciendo lo demás también, ¿eh? Cierto, no, no, pero nos ha abierto la mente a todos, yo creo, al final nos hemos visto forzados a trabajar de otra manera y a utilizar los recursos que tenemos todos pero que a lo mejor pues eso, no tirábamos de ellos. A nivel profesional y a nivel personal, ¿cuáles son las grandes enseñanzas que tienes de esta crisis? Pues mira, vuelvo a remarcar lo de que no puedo controlarlo todo. Eso es profundo, ¿eh? Sí, sí, es muy profundo. Eso es profundo porque claro, yo al final estoy ahí a todo y piensas, o sea, piensas, qué engaño. yo pienso que lo controló todo, lo pensaba, casi todo y, o sea, es que por mucho que uno haya tenido todo cuadrado y la, yo qué sé, pues incluso hasta la parte económica, ¿no? Bien estructurada, con previsión de todo, pero nadie estaba, nadie estaba preparado para esto. así que es una súper, súper enseñanza. O sea, me llevo eso y me llevo el apoyo de la gente, de los clientes y, o sea, y el amor, voy a decirlo así. Y además, una pregunta que añado a la entrevista, entonces, tú estás en contacto, muchas esteticistas, muchas compañeras te contactan, pero te aconsejo, ¿cuáles son las inquietudes que son las más frecuentes de lo que ellas te consultan o te preguntan? Pues, sí, yo hablo con muchísimas compañeras, con muchísimas, entonces, hablamos, pues eso, desde temas profesionales, puramente dichos, ¿no? Pues, por ejemplo, intercambiamos opiniones de productos o de protocolos o cosas así y, y esta temporada los primeros contactos han sido ¿y tú cómo estás? ¿no? ¿y tú cómo estás? ¿cómo lo llevas? ¿y cómo? O sea, que, que han sido todo conversaciones de, de ánimo, de venga para adelante, de un día, te llama una porque está fatal, fatal y tú también al día siguiente animas tú y al otro te animan a ti. Así que, van un poco en esa, pero, pero, sí que es verdad que eso también es precioso, el contacto con, con otras profesionales y, el respeto mutuo, o sea, yo ahí, o sea, yo soy, 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 súper enriquecedor, o sea, si todas, o sea, si todos actuásemos así en cualquier, en cualquier sector sería todo muchísimo más fácil porque podemos ayudarnos un montón, un montón. Bueno, yo creo que es otro, otro de los grandes, de las grandes enseñanzas de esta situación, es esta solidaridad, estas ganas de compartir desinteresadamente simplemente por, por el, bueno, por querer ayudar al otro, yo creo que eso, como sociedad, tendría que ser uno de los valores que tendría que haber llegado para permanecer, para quedarse con nosotros. Yo creo que, bueno, hay muchas cosas que aprender de esta situación, es una situación muy fea, es una situación muy dura, hay mucha gente que lo está pasando muy mal, pero vamos a intentar aprender lo máximo que podamos de esta situación para, al menos no tener que repetirla, ¿no? Vamos a sacar las mayores de las enseñanzas y yo creo que el contacto con la gente, el cariño, eso, bueno, yo creo que eso es la clave, poner a las personas en el centro de todo, de nuestra vida y de la sociedad, yo creo que eso es, o tendría que ser, lo más, lo más importante. Ahí está la clave. A ver si lo aprendemos. Las personas en el, en el centro, en el centro de todo. Pues sí, si es, vamos a hacer, vamos a mirar si alguien ha hecho alguna pregunta, si quiere lanzar alguna pregunta. Bueno, hay corazones. Sí, hay muchos corazones. Estoy contigo llorando y me he tragado los nudos y he cantado y saltado. Lo dice una, una compañera, una seticista. Somos las mejores, creo que es una compañera, David, es de la belleza. Esas son las activadoras. Al final, si hacemos piña, no nos sentimos solos. Mira, Ivonne sí que está. Felicidades, felicita, Ivonne. Un saludo, Ivonne. Que dos grandes apasionadas de sus trabajos. Es un amor. Bueno, Ivonne es un amor. Se aprende mucho de ella como persona y como profesional. Es que eso es lo más bonito te vas encontrando, te vas encontrando en las zonas y yo a veces pienso y las que me quedan por estar. Sí, sí, sí. Hay una persona que pone Body Perfect Cáceres que bonitas palabras. Es que no sé qué hago con el dedo ahora. Lo que se recomienda a los organismos de momento son mascarilla y gafas. Cuando salgamos tendremos muchas necesidades. Estoy segura que al igual nos costará pero necesitaremos cuidarnos seguros. Dice Raquel 78. Sí, Raquel. Hay que adaptarse. ¿Creen que tendremos clientes que pueden invertir en su belleza o podrán prioridades en su economía por encima del centro de belleza? Pues habrá de todo. Habrá de todo. Es que, a ver, yo creo que no te puedes meter en el bolsillo de nadie. Hay gente que invierte mucho dinero en esto porque para ella o para él es súper importante. Entonces, claro, son las prioridades de cada uno. Esa es la historia de siempre de la estética, ¿no? quien lo considera realmente no es de primera edad, ¿no? Pero a mí tampoco me gusta decir que sea un lujo, ¿no? Porque es como un fuzgado inaccesible, ¿no? O sea, es un lujo en el sentido de que es una pasada, ¿no? Poder cuidarse o las personas que se cuidan porque disfrutan de cuidarse. Pero cada uno invertirá en lo que consigue y destinará al parte de dinero que valores y más. Claro, claro. De todas maneras, ¿tú no crees que con esa situación que estamos todos, la mayoría del día no estamos así en casa, sino que estamos con ropa muy cómoda y sin maquillarnos, ¿tú no crees que cuando se abran los salones la gente no tenga ganas de cuidarse? O sea, eso lo tengo clarísimo, la gente está ansiosa de cuidarse, ansiosa de verse bien. O sea, que yo ahí no tengo duda. Yo eso nunca he tenido miedo en esta situación a pensar, Cuando abra las puertas vendrán clientes. no tengo miedo a eso. O sea, tengo miedo a cómo voy a gestionar a gestionar un poco lo que llegue. Pero la gente va a tener las mismas ganas o más de cuidarse. Y luego a nivel económico pues se verá. Hay personas que esto no les afecta, que están en su casa cómodamente con su sueldo y no les va a afectar. Entonces, bueno, pues nuestro sector pues a lo mejor se afecta como otros tantos. pero no tengo especificidad a eso, la verdad. Bueno, estoy sirviendo. Hay una cosa que dice R, Azofra, ¿cuánta sapiencia tiene mi estela? Ah, esa es una compañera. Ah, un besito. Gran aprendizaje, Albu Perera, dice, gran aprendizaje, afluir. Eso es verdad. Sí, esa es Almudena Fereras, formadora de Matrixkin. Ah, sí. Si hay algún comentario más. Eres maravillosa, equipo Matistrin. Qué bueno. Sí. Sí, bueno, creo que estoy viendo los mismos. Espera, voy para abajo. A mí me aparecen algunas, pero creo que no veo todo. Claro. Ah, mira, aquí hacen preguntas. Cuidarse es autoamor, se lo dice R.A. Zofra. Cuidarse es autoamor y vamos a necesitar mucho de eso. Entonces dice, Rackley78, hombre, si nos hemos quedado a medias en la operación bikini, ¿cómo no vamos a venir, no? Raquel, hola Raquel, Raquel. De pura skin care. Dice, Viviana Alemán, ¿pensáis bajar precios? No. No. Nosotros tenemos los, nosotros fijamos los precios, acorde al servicio, digamos, siempre. Entonces, el precio está ajustado a eso y no hay motivo para bajarlo. Es más, nuestros costes van a aumentar probablemente. Entonces, no veo, no veo razón para hacerlo. No podríamos. De matriz skin, dice, fantástica profesional. Como marca, nos sentimos orgullosos de que forme parte del equipo matriz skin. Gracias. Es verdad, además lo transpiras, transpiras muchas cosas buenas, Estela, te lo digo de verdad. ¿Qué medidas de protección vamos a necesitar? Medidas de protección, pues, vamos a la espera. Realmente, nuestro sector todavía no puede ser. Entonces, entiendo que irá, no, pues, la normativa que se irá un poco ajustando. Pero, por lo que ya se va observando, pues, evidentemente, las mascarillas, pantalla, los geles hidroalcohólicos en las estancias, constantemente, pues, eso, pues, pues, limpiando todas las superficies de contacto, el control de las, de todo lo que son los, los materiales, de la ropa, de la ropa de camilla, formes, o sea, hay una súper lista de cosas que hay que hacer. Por eso digo que, a ver, creo que es algo que no se puede dejar para el final, ¿no? Y que tenemos cada uno en nuestros centros que ir poniendo punto por punto, ¿no? Yo voy a poner esto aquí porque mi cliente entra por aquí, luego va a ir allá, luego, entonces, bueno, ver un poco cómo se va a hacer todo eso hasta que nos concreten algo más. Y una pregunta, ¿estás gestionando la agenda para el momento en el que vuelvas? ¿Tienes ya clientas que te están, que se han puesto en lisa de espera para continuar con el tratamiento o para empezar un tratamiento? Claro, nosotros antes del cierre estábamos ya un poco con, bueno, pues con la agenda bastante apretadilla. Entonces, hemos ido, o sea, fuimos primero eliminando las citas que había en esos 15 días, del primer parón, entonces, esas personas luego, bueno, pues con su cita se volverá a llamar cuando se incorpore, pero a medida que fueron pasando los tiempos fuimos siguiendo anulando, anulando, anulando lo que había. ¿Vale? Entonces, se tirará de esas personas que ya tenían su cita contratada, pero bueno, luego hay que dar todo más. Entonces, sí que es cierto que la gente está insistiendo mucho en que se le dé cita ya, pero cita ¿para cuándo? Entonces, queríamos nosotros que poder ir gestionando ese tema ya, pero es que es inviable. Y es que no se saben, pero por lo que se ve un poquito, pues es que a lo mejor nos dan una medida un viernes o un sábado para incorporarnos un lunes. Bueno, entonces tener esa lista preparada para poder llamar... Pues eso, pues con toda la gestión desde casita, pues a ir rellenando los huecos. Pero es difícil hacer una previsión de las citas ahora, es complicadísimo porque no sabes el día. No, el día no, pero sí que puedes tener un orden. Es decir, el día que hagas el salón, tener ya, digamos, clientes, abrir el salón con clientes llenos. Pues por supuesto, por supuesto, por supuesto. Y así es como lo haces saber la gente. A mí me da igual como si me tienes que avisar el día antes a las 12 de la noche. Tú me llamas. Me adapto. ¿Qué es? Sí, sí, hombre, costará, costará. un poco arrancar, ¿no? Arrancar en lo que es la gestión. Un poco de cómo organizarlo, pero nada, los resultados están ahí, así que nada, es empezar ya, tira de llamada y agendando y ojalá. Es un cambio para todos, al final, es coger el rodaje. Al principio, los primeros días iremos todos un poco perdidos, pero es coger el rodaje de esa nueva realidad y esas nuevas, esas nuevas, bueno, maneras de trabajar y ya está, y al final se acaba interiorizando y vernos con mascarilla será una cosa más como... Al final, se va habituando a las medidas de protección es hacerse a ellas, claro. La primera vez que una trabaja con mascarilla, pues dice, uy, parece que me ahogo, pero cuando ya llevas la mascarilla integrada en ti, pues es que ya no eres consciente, con los guantes, parece que siento más sin ellos, bueno, ya, pero cuando ya estás acostumbrada a los guantes, pues estás acostumbrada y con las cosas pues nos pasará igual y luego cosas que irán saliendo solas y que ya las haremos por defecto, ¿no? No sé, coger el teléfono y limpiar el auricular o cosas así. Al final, que son muchos detalles que hay que tener que hay que tener previstos. Mira, desde Perfect Nails Anne te preguntan, buenos días, ¿tenéis pensado alguna estrategia o promoción para la apertura? Pues con la bajada, yo con las promociones con la bajada de precios. Yo creo que te lo está todo el mundo esperando, no lo sé, no lo sé. Yo es que, es que eso lo tengo, lo tengo muy claro, o sea, ¿por qué voy a cobrarte la mitad por un servicio? O sea, ¿me lo podrías comprar? ¿Y por qué no me lo cobras siempre? ¿No? Si puedes ahora. Entonces, es que el precio se ajusta a lo que das. Bueno, también la situación de tener el salón cerrado, el centro de Cientica cerrado con los gastos que se han mantenido, tampoco te permite ser muy flexible a la hora de aplicar descuentos. No te han venguado los gastos a ti, todo lo contrario. Claro, claro, es que no salen las cuentas. O sea, cualquiera que, cualquiera que se ponga a analizar el precio de la hora de esa persona, por ejemplo, que ya sin meter absolutamente nada más, pues, las cuentas, yo solo, es que lo he tenido siempre súper claro, ¿de dónde salen mis números? O sea, ¿y por qué se ha fijado un precio? Lo tengo claro. Hay veces que me pasa al revés, ¿no? Que me gustaría que alguien me contara cómo es posible que ponga ese precio inferior. O sea, yo traslado ahí y no, vamos, ahí no, ahí no tengo, no tengo duda de promociones. A ver, nunca digan que agua no beberé, yo qué sé, pero, pero no. Bueno, nos saludan Nuria Soteras de Backstage, nos saluda, dice guapas. Verónica López, del Centro Verónica López, también pienso igual, hasta que no tengamos fecha no podemos agendar. Y luego, bueno, también nos podemos preguntar, Viviana Alemán. No, claro, una previsión de las citas que vayamos, eso sí, pero es muy claro de, a ver, tengo que empezar la primera llamada, la segunda, la tercera, la cuarta, ¿vale? Pero, pero las citas oficiales, Viviana Alemán, Estela, ¿no se lo suficienta a llevar mascarilla? ¿Tendremos que ponernos pantalla? Bueno, sí, para hacer un facial, a lo mejor sí que puedes utilizar pantalla. Ver, no, es que no creo que sea yo la persona. No, las medidas son las que diga el ministerio, está claro. Yo no soy la persona indicada para, para ello. Nosotros, o sea, lo tenemos en cuenta, eso, lo vamos a, lo estamos teniendo en cuenta, pero no, no, no sabemos. Vale, y Saura G. dice, belleza con cabeza y nunca mejor dicho. Guapa, qué bien, belleza con cabeza, sí, sí. Ahora lo conoces. Belleza con cabeza, yo es que siempre que, que hablaba o que escribía, me daba cuenta, o sea, con mis propias conversaciones, que digo, estoy todo el día diciendo, hija con cabeza, o sea, con cabeza, belleza con cabeza, y estaba todo el tiempo diciendo eso, y entonces, esto es un hashtag. y el blog se llama así, belleza con cabeza. Claro, lo repetía tanto, y digo, pues, muy bien, digo, no, no, digo, esto es un hashtag, pues ya está, me lo quedo, me lo quedo, por eso lo ponen, porque claro, las que, la gente que me conoce lo sabe, entonces por eso lo pone ahí, y Saura me parece. Bueno, quien quiera seguirte a partir de ahora, que no te conociera, les emplazo que vayan a, que te visiten a través de tu Instagram, eres muy activa, compartes reflexiones, compartes trucos, compartes consejos, y además lo haces de una forma muy natural, muy espontánea, que llega, que llega muy adentro. Lo digo porque es que la verdad es que da gusto, da gusto ver lo que haces en las stories, y es uno de los temas que más les cuestan a las esteticistas, claro, con cualquier esteticista, sí tiene que tener unos conocimientos en estética, pero luego está otros aspectos de, como empresaria, gestionar el salón, y a esto se les han añadido también las redes sociales, es un escaparate, y una manera también de, de conectar con, con tu comunidad, con tus clientes, y incluso con gente que no, que no conoces, pero que forma parte de esa comunidad, que se crea alrededor de una persona, y eso es lo que has hecho tú, lo digo para que sirva de inspiración, sirva de ejemplo, cada uno adaptado a su personalidad, y a su, y a su marca, a lo que quiera contar, pero eres un ejemplo de, cómo llevar bien, gestionar bien unas redes sociales, que son ahora tan importantes, y bueno, y cómo ese valor humano que tú tienes, traspasa pantallas, porque detrás de todo eso hay mucha verdad, y eso es al final lo que, lo que te engancha a una persona, lo que te conecta con esa persona, la verdad, y las emociones de verdad, que, que se transmiten, no sé si quieres apuntar, algún tema de las redes sociales, porque a todas nos ha costado el tema, lo de las, lo de las redes sociales, es verdad que también es, es algo que me dicen, que me preguntan mucho compañeros, ¿cómo, cómo no? A ver, yo creo que, vamos, que, que, que lo puede hacer cualquier, esto no es algo que, y a la muestra está, porque ahora se está viendo, cuando no se veía tanto, era hace unos años, yo sé, pues no sé si yo, llevo así más activa, cuatro, cinco años, sí que resultaba como, como más chocante, pero ahora, el que se pone, pues, pues acaba haciéndolo, lo que pasa es que, como, como esteticista, pues al final, estas cosas, te da la sensación que es como, o sea, pues un poco lo que decías, ¿no? Y tengo que saber de mi trabajo, y hacerlo bien, ir a formaciones, y tengo que entender de números, y de cosas de, y ahora también tengo que hacer esto de las redes sociales, entonces, entonces, como, como si fuese otro, otro frente, otra batalla que lidiar, entonces, no sé, yo cuando empecé, mi marido, que trabaja en Estela Bella, me dijo, no sé qué de Facebook, que yo no había oído hablar, en la vida de eso, ¿no? Entonces me dijo, pues mira, Estela, esto, pues, pues igual que hace años, te hablaban de una página web, y había que tenerla, pues esto es igual, o sea, en esto hay que estar, y entonces, ¿cómo, cómo arrancamos? Entonces, bueno, pues poniendo ganas, a mí me gusta, o sea, quiero decir, no es una cosa que me, me supone esfuerzo, porque claro, hay que hacerlo, hay que pensar, pero yo es algo que hago con gusto, o sea, lo hago con gusto, entonces, quien, quien vea que lo va a hacer con gusto, pues que se, que se anime, y al final, todas, yo de compañeras que me han dicho, ay, Estela, no sé qué, yo, venga, prueba ya, hazlo ya, sube algo, lo que sea, y al final, todas lo han hecho, y se han hecho una foto así, y luego, y luego se han puesto así, al final sale, bueno, es probar y lanzarse a, bueno, hacerlo, ya está, no tiene, no tiene mayor secreto, Jenny Pando, me encanta Estela, y es muy generosa, yo la sigo, Viviana Alemán, ¿cómo se llama su Instagram? Estela Belleza, ¿no? arroba Estela Belleza, todo junto, carter color, Estela Belleza, Viviana, y le contestan, aquí te escriben tu Instagram, vale, bueno, pues nada, ya está, ¿quieres añadir alguna cosa más? porque creo que no nos preguntan nada más, lo único que como no he visto preguntas, si alguien quiere escribirme, pues yo encantada, en cuanto pueda, contesto. Colgaremos esta, editaremos esta entrevista, la colgaremos en la web de Vida Estética, revista Vida Estética, de vidaestética.es, en YouTube también, lo colgaremos en un canal de YouTube que hemos creado en Vida Estética, o lo vamos a compartir por todos, o sea, quien no haya podido, o quiera volverla a ver, o no haya podido sumarse al directo, queda siempre reflejado, a mí me parece que lo que has explicado es muy valioso, y por eso no quiero que esta entrevista, esta conversación, se pierda, me parece que lo que haces, tiene mucho valor, y espero que perdure, y que inspire al resto de las compañeras. Pues muchísimas gracias Esther, muchísima ilusión, gracias por darme el empujito ahí, que me faltaba a los directos, y gracias por tu trabajo, y que nos podamos dar un abrazo pronto. Pues nada, muchos besos y muchos saludos a todos los que, a todas las que nos habéis seguido. Gracias. Muchos besos. Adiós. ¿Quieres? Gracias. Adiós.